Eduardo Noya es director de estudios de la Fundación Ortega Marañón, del Instituto del mismo nombre, con sede principal en Madrid y con varios campuses, tanto en España como en América Latina. Eduardo es autor de una notable edición crítica de la democracia en América, publicada en el idioma francés en el año 2005, con ocasión de los 200 años del nacimiento de este gran autor. Y enseguida de una traducción, publicada en el 2012, de la democracia en América, que está disponible en librerías en Santiago de Chile y que ha sido dedicada por la editorial Trota. Y Darío Roldán, un amigo de larga data, el profesor de la Universidad Torcuato de Itela, profesor de teoría política, doctor de publicaciones sobre Torqueville, y especialmente una publicación que contiene una muy buena colección de artículos de distintos autores, especialmente franceses, que da cuenta de la vigencia y del poder especulativo, yo diría, hipermonitor de ese gran autor que dedicó su vida a, por un lado, la teoría política, que podríamos denominar democrática, y por el otro a la política. Fue un político, fue parlamentario, fue ministro de Relaciones Exteriores, y en consecuencia estuvo en los dos lados, en la teoría y en la práctica. Yo me felicito de la presencia de ustedes dos, estimados amigos, y yo estoy seguro que los aquí presentes van a disfrutar de sus exposiciones. Yo voy a introducir el tema de la manera más acotada y limitada posible, para dejar el máximo espacio, de tiempo, a nuestros expositores. La cuestión que nos convoca es la eventual crisis de la democracia en nuestro tiempo, en nuestros días, en América Latina, en el mundo occidental en general, y en específico en nuestro país. Este es un tema complejo, porque lo que nosotros entendemos por crisis de la democracia, lo señalamos de algún modo a través de distintos eventos que parecen desconectados entre sí. Yo diría que hay tres nudos centrales de esta comparecencia del tema a nivel de la opinión pública. El primero es que los ciudadanos de las democracias sienten un profundo malestar por la clase política, por aquellos que son sus propios representantes, elegidos por ellos mismos. Y las distintas posiciones que se asumen para ese malestar, para explicar ese malestar, es que, por un lado, hay ineficiencia gobernativa. Y esa ineficiencia gobernativa se mostraría por una incapacidad para procesar las demandas de la gente y transformarlas, verdad, en prioridades o en asuntos que la clase política debería enfrentar, abordar y dar soluciones. La segunda, me parece a mí, causa o motivo de malestar, es que la clase política parece oligarquizada en nuestro tiempo, con más fuerza que en otros. Es decir, transformada en una minoría que, más bien, dedica su tiempo a intereses particulares, bajo la apariencia de intereses generales. Y, en tercer lugar, yo creo que afecta a la clase política de nuestros días el fenómeno de la corrupción. Y estos tres asuntos han gravitado enormemente para que, en los últimos años, nosotros veamos surgir como alternativa a las demandas hechas a través de los vehículos, llamémoslo así, naturales, de la democracia representativa, los representantes, por un lado, y por otro lado, los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad civil y las instituciones políticas, a la calle. Al ejercicio de derechos que están consagrados por la democracia, pero que son derechos, digámoslo así, inorgánicos, porque es difícil medir su alcance, su medida, sus verdaderas dimensiones, ¿verdad? ¿Qué es la calle? La calle es, quizás, el grito exasperado, indignado, de personas que están tremendamente descontentas con el sistema político. Pues bien, si nosotros queremos mirar este asunto de una manera más profunda, obviamente, digamos, que Torqueville nos ofrece un aparato analítico que nos habilita para aquello. Y yo voy a hacer una breve excursión, tomando en consideración de que aquello de que se trata cuando hablamos de la política, del régimen político, del sistema político, etc., es de la democracia representativa. Que, en consecuencia, allí hay contenidos, dos vertientes, por así decirlo, de un régimen que, en la tipología antigua, podría llamarse un régimen mixto. Un régimen de gobierno representativo, por un lado, y de democracia. El clásico régimen mixto, donde confluyen dos diferentes sistemas, dos diferentes modos, modalidades de la política, y dos diferentes maneras de organizar a las instituciones políticas. Voy a referir en primer término al gobierno representativo. El gobierno representativo, su análisis a fondo, es extremadamente complejo y largo, y probablemente aburrido. Así es que yo voy a... Lo que voy a hacer es reducirlo a ciertas máximas que fueron enunciadas para caracterizar el tema que nos interesa, la representación, el sistema representativo, entre los siglos XVI y XVIII. Son seis máximas. A lo mejor son cinco. Pero voy a intentar que sean seis. La primera, digamos, proviene de Montesquieu. Y dice que el pueblo debe hacer aquello que puede hacer por sí mismo. y aquello que no puede hacer por sí mismo, hacerlo por procuración. Es decir, a través de intermediarios. A través de delegados suyos. El segundo máximo es que, también de Montesquieu, es que el pueblo tiene la capacidad para discernir el mérito. Es decir, para saber a quién atribuir el poder cuando se trata de administrar el Estado y las políticas públicas. Con capacidad para deliberar, tomar decisiones y ejecutar el buen gobierno. El tercero es que el ejercicio, digamos, de esa facultad del pueblo, de esa calidad del pueblo, solo puede ejercerse a través y en distritos pequeños donde todos se conocen. El cuarto es que si bien los representantes se eligen en distritos, representan al todo de la nación. Ese es si hay eso. uno de los teóricos, digamos, que actúa muy gravidantemente en la revolución francesa. El quinto es que el representante elegido por el pueblo está premonido de un gran privilegio, que es el mandato libre que lo habilita para discernir a partir de sí mismo, de su propia razón, el bien o el interés general y los medios adecuados para conseguirlo. La contraposición de ese mandato es el mandato imperativo, que es aquel en el cual la constituencia, es decir, aquellos que votan y eligen al representante entregan, por así decirlo, una pauta que obligadamente el representante debe seguir. Y eso resulta en la revolución francesa, por ejemplo, inadmisible porque, obviamente, si así fuere, el representante representaría intereses particulares del distrito y no los intereses generales de la nación. Y la sexta máxima es que en una sociedad mercantil moderna, el sistema productivo no permite a los ciudadanos el uso de su tiempo para dedicarse a los asuntos públicos y que, en consecuencia, el mejor modo de cubrir ese vacío es a través de la procuración o diputación, es decir, de la representación. Como vemos, el sistema representativo originario es un sistema primero donde se sostiene la soberanía del pueblo, sí, pero reducida, reducida. En segundo lugar, el sistema está protegido de la participación ciudadana y el poder está encapsulado en los representantes. Entonces, de allí proviene por lo que podríamos denominar un déficit en nuestro tiempo de los sistemas representativos y que cuando la gente clama por participación está clamando por algo que el régimen representativo de suyo por naturaleza, por así decirlo, estructuralmente, no está hecho para aquello, puesto que el sistema representativo, como reitero, es un régimen de gobierno por procuración. Sin embargo, obviamente, la democracia y la unión del régimen representativo con la democracia bien cambió, le dio un giro enorme e importante a esta estructura conceptual, digamos, del régimen del gobierno representativo. Muy importante. Durante siglos, la democracia fue entendida especialmente en los siglos a los cuales nos hemos referido, 16, comienzos del 19, la democracia fue entendida como la democracia directa de los antiguos. Es decir, la democracia fundada en la asamblea de los ciudadanos en tiempo presente y en un lugar y todos los ciudadanos para poder ejercer la acción más fundamental de la democracia directa, que los ciudadanos deben gobernar y ser gobernados en alternancia. En alternancia. Y que partía de la base que los mandatos eran de cortísima duración y que se atribuían fundamentalmente y esencialmente y masivamente en su gran mayoría en consecuencia por sorteo. Ahora bien, el argumento que se dio en esa época fue este régimen es inaplicable para los estados modernos porque la ciudad de estado antiguo era muy pequeña. Pocos habitantes en un espacio reducido. El estado moderno son grandes espacios y grandes poblaciones. La obra de Toqueville trajo una novedad enorme y sorprendió por eso en Europa cuando apareció en el año 1835 dijimos, ¿no? Que efectivamente existía una democracia en una república instalada en un extenso territorio con una importante población. Y eso contradecía la concepción que se tenía de la democracia. Y a partir de allí todo cambia. La perspectiva cambia. Se abandona la utopía de la ciudad antigua reproducida o regenerada en los tiempos modernos como quisieron por ejemplo algunos revolucionarios de la revolución francesa y se echa a andar digamos la democracia con autores como obviamente el libro de Toqueville es fundamental pero más adelante o casi en la misma época Strong, Mill, etc. ¿Y qué trae la democracia como novedad? Primero digamos un fortalecimiento del principio de la soberanía popular. Trajo el voto universal la ampliación de los derechos y libertades el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la contención del poder a través de la división. Todo esto venía también del gobierno representativo es clarísimo en aquello y también digamos Locke. La democracia sin embargo aparece en Toqueville de un modo suspendente porque en lugar digamos de detenerse solamente en aquella dimensión que es política que sí está tratada por ejemplo él pone un énfasis muy fuerte como la democracia política florece fuertemente en todos los townships en todos los municipios de la Nueva Inglaterra de Estados Unidos porque allí se aplica la ley federal se aplica la ley estadual pero la descentralización digamos administrativa es tan vasta que deja un espacio para el autogobierno muy grande ¿y cómo se ejerce ese autogobierno? de una manera muy similar a cómo se ejercía en las democracias antiguas puesto que hay asamblea de todos los ciudadanos en el pequeño territorio y en el pequeño en la pequeña población digamos municipal pero lo sorprendente de Toqueville no es que nos contara esa realidad de la democracia americana sino que lo que él llama el hecho generador que produce la democracia que produce la esencia de la democracia que es el proceso de igualdad de condiciones de vida que no es un proceso estable no es una situación estacionaria de la sociedad sino que es un proceso en marcha abierto hacia adelante continuo universal digamos y absolutamente imparable y entonces ¿qué le va a plantear a la democracia a la democracia representativa como desafío este hecho generador que es la igualdad le va a plantear opciones y aquí voy a dejar entonces mi exposición en este punto le va a plantear opciones opciones que nosotros de uno u otro modo tenemos presente que están implícitamente operando en nuestro cerebro y en nuestras percepciones de la política contemporánea puesto que nosotros hemos conocido la experiencia de teorías ideologías y prácticas políticas que instalaron el proyecto igualitario radical sin libertad sin libertad los socialismos o las democracias populares del siglo del siglo XX fueron eso ¿verdad? simple y en consecuencia en una situación digamos bastante no prevista incluso enteramente por por Toqueville pero que se infiere de sus ideas el punto que nos plantea Toqueville es el siguiente que podría darse que los individuos en esta marcha irresistible hacia la igualdad y el no querer tener obstáculos para que ella se despliegue podrían aceptar resistencia de un poder inmenso y tutelar que sacrificaran las libertades para priorizar y promover la la igualdad y esto haría de ese poder inmenso y tutelar un poder inmenso tutelar benéfico al cual que gozaría y dispondría de un ascendiente y de una aprobación muy fuerte y entonces él en la parte cuarta de su texto la democracia en América al final nos dice aquí hay una opción abierta para los ciudadanos de las democracias que vengan es decir la de los tiempos futuros tendrá que optar entre una armonización de la igualdad con la libertad incluso un encuadramiento del proceso igualitario no con instituciones libertarias o bien digamos entregar esto a un poder inmenso que él llama verdad y dice y compara como similar a la autoridad de un padre que busca el bien de sus hijos pero que en el caso digamos de ese poder tutelar no cumple con un requisito fundamental de la aspiración del padre que es a constituir a su hijo como un sujeto capaz de gobernarse a sí mismo de disponer de su propia vida de pensar por cuenta propia y de proyectar su vida a partir de sí mismo sino que lo fijaría permanentemente en la infancia es un despotismo extraño para el cual él declara no existir un nombre en su época es un poder innominado que vengo acá y le entrego entonces la palabra a nuestro querido amigo Rombiano bueno buenas tardes a todos antes que nada querría agradecer la invitación de la universidad Adolfo Ibañez en particular a la cátedra Tocquil Tocquil y muy especialmente a Oscar con quien efectivamente nos conocemos hace muchos años y bueno que hacía varios años que no nos veíamos así que quería agradecer especialmente esta invitación bueno Oscar nos había convocado a hablar sobre la crisis de la democracia con un subtítulo digamos así que es Alexis de Tocquil en el siglo 21 yo no me voy a referir tan específicamente a la cuestión de la crisis de la democracia sino esencialmente querría presentarles tres grandes perspectivas acerca de la revolución la igualdad y el republicanismo en la idea de que podríamos decir así Tocquil durante mucho tiempo fue un autor poco frecuentado y que volvió por así decir en los años 60 70 del siglo 20 y lo hizo convirtiéndose en un contemporáneo entonces lo que yo querría presentarles son algunas de las perspectivas de reflexiones en torno de esta contemporaneidad de Tocquil en la idea de que es posible releer Tocquil no solamente desde una perspectiva erudita digamos así no desde el punto de vista de llamémosle a esto una historia de la teoría política o de la historia del pensamiento político sino también encontrando en Tocquil una serie de perspectivas de consideraciones que por supuesto no remiten al contexto específico de nuestra época pero si permiten conceptualizar algunos de esos problemas entonces para ceñir más o menos la intervención en un tiempo razonable me voy a permitir leerla bueno cuando se publicó la democracia en América en 1835 la crítica fue unánime se trataba de un libro comparable a la política de Aristóteles o al espíritu de las leyes de Montesquieu paradójicamente luego de 1880 y hasta los años 60 casi nadie se interesó por esa obra no obstante desde esos años Torville se transformó en un autor esencial tanto para la teoría política como para la sociología política o aún para la filosofía política ese interés fue acompañado por un renovado interés por el pensamiento político liberal tal como lo atestiguan las obras dedicadas a publicistas liberales o doctrinarios como Madame de Stal Constant o Guizot entre otros que permitieron redescubrir las riquezas del pensamiento político francés en la primera mitad del siglo XIX revisar la reflexión política del siglo XIX como acicate para la exploración de los problemas contemporáneos se convirtió en ese contexto en una tarea ineludible y sobre todo muy provechosa Tocqueville como ningún otro se había convertido en nuestro contemporáneo las razones que condujeron al extraordinario interés por la obra de Tocqueville son complejas déjenme recordar rápidamente algunas en primer lugar la renovación de la reflexión política de los años 70 se produjo en el contexto de una revalorización de la tradición liberal movilizada por el despliegue de la crítica a la dictadura soviética coincidente con el momento en que el horizonte de la modernidad dejó de ser pensado bajo la forma de la superación socialista en segundo lugar la justeza de Tocqueville en haber visto en la irrupción de la democracia el acontecimiento mayor de la sociedad del siglo XIX allí donde otros autores habían visto la emergencia de la industria Conte por ejemplo o el surgimiento del capitalismo como por ejemplo Marx en tercer lugar Tocqueville había rechazado subordinar la política a la economía y deducir de esa subordinación la superación misma de la política además de estas razones aludidas rápidamente es preciso señalar que esa renovación impactó enormemente en un triple movimiento en el que coincidieron las nuevas orientaciones producidas por la sociología política la obra de Harón por ejemplo la filosofía política la obra de Claude Lefort y la historia política la obra de François Furet en este doble contexto político e intelectual Tocqueville se convirtió en un autor central al menos como les digo desde los años 70 ediciones de sus obras las obras completas de Gallimard y la edición de la democracia en América editada por Frant a cargo de Eduardo a quien no podemos todavía agradecer suficientemente el extraordinario trabajo de esa edición biografías como las de Giardano provocan interpretaciones generales de una innumerable cantidad de autores o las descripciones del viaje de Tocqueville o la relevancia de Tocqueville como científico social etc. y una innumerable cantidad de artículos ahora bien si el interés por Tocqueville se relacionó en los años 70 con una renovación más general en el marco descripto en los años 90 se nutrió de los acontecimientos producidos con la caída del muro de Berlín y el resurgimiento de un impulso democrático que incluyó no sólo a Europa del Este sino también a distintos países en América Latina en lo que podríamos llamar que fue llamado la cuestión de la transición a la democracia en ambas regiones más allá de la vasta literatura sobre las transiciones quisiera interesarme aquí en la asociación entre esas tradiciones y el fin de la idea de revolución o quizás mejor el pasaje de la utopía revolucionaria a la más pedestre digamoslo así que vehiculiza la democracia Tocqueville había tratado la cuestión de la revolución en el célebre capítulo 21 de la democracia en América allí sostenía que no sólo las grandes revoluciones serían cada vez más raras sino también que la democracia podía anunciar el riesgo de la extinción de las pasiones políticas según Fioré para los años 1990 Tocqueville parecía tener razón la sociedad en particular la sociedad europea estaba inscrita en un proceso llamémosle de bienestar sin embargo al mismo tiempo se había producido un espectacular impulso a la democracia en las aludidas regiones el punto es interesante puesto que no se puede comprender el renacer de la democracia sin referirse a los totalitarismos por supuesto Tocqueville no había previsto los totalitarismos de hecho el despotismo suave no se correspondía ni con el fascismo ni con el comunismo en Europa del Este observaba Fioré sin embargo había emergido el espíritu de bienestar junto con la pasión de la libertad cuya armonización debía ser tan difícil de realizar de este universo de problemas quisiera centrarme en la cuestión del fin de la revolución no sólo porque Tocqueville había entendido como una ilusión la ruptura radical con el pasado en nombre de la continuidad histórica de la centralización también como si la revolución hubiera realizado una continuidad en los hechos mientras que aparece como una ruptura en las conciencias me interesa centrarme en que la revolución buscaba anunciar casi religiosamente el porvenir ahora sabemos que la revolución terminó no sólo la revolución americana o francesa o rusa sino la revolución Tukuk es posible ahora entonces repensar el argumento de Tocqueville interrogando el fin de la revolución de una manera novedosa productiva y por así decir histórica ahora bien si la revolución terminó ello quiere decir que ya no forma parte del eje vertebrador de nuestro tiempo histórico como lo había hecho antes se clausura entonces la idea de revolución y por lo tanto probablemente nuestra comprensión del tiempo histórico Tocqueville lo había comprendido no lo había anunciado sólo había deducido su posibilidad esta clausura implica el imperativo de asumir que se nos escapa una de las imágenes previsibles del futuro ese porvenir antes disponible ya no puede ser cernido ni anticipado por ninguna utopía no sólo porque nos hemos alejado de la idea revolucionaria la revolución como modalidad privilegiada del cambio ha sido desplazada por el mensaje democrático que ella contenía y el consenso democrático con el que se la ha reemplazado deja despejado todo por venir tal como Tocqueville había sugerido en el capítulo famoso sobre el fin de la revolución es el fin de la historia quizás sea el fin de una concepción de la historia que había sido pensada como su contrario como un tránsito temporal del cual no se conocía el detalle pero sí su sentido y que por lo tanto unía una cierta forma de vincular el pasado con el futuro la política y el azar se engloban para dar cuenta de la futilidad de la ilusión constitutiva de la política moderna en haberse impuesto la tarea de conducir la historia nuestra concepción del tiempo de la historia se anudó con la revolución y con la sociedad democrática que Tocqueville fue el primero en problematizar estamos ahora en condiciones de reimaginar la sociedad democrática ahora que la revolución parece haber desalojado el terreno sabemos que para Tocqueville la igualdad es mucho más que la igualdad jurídica también sabemos que una de las discusiones más relevantes que acompañaron los debates en la primera mitad del siglo XIX retomaron la cuestión de la igualdad en lo que ella tenía de enigma en el fondo es lo que podríamos llamar el interrogante acerca del impulso igualitario Tocqueville había comenzado las primeras páginas de la democracia en América relatando conceptualmente más que históricamente el modo en el que la igualdad había aparecido lentamente en la historia europea en ese sentido la revolución había instaurado una tendencia que la había precedido por eso es posible interrogar el enigma del impulso igualitario en el fondo era posible imaginar que ese impulso se detendría era posible imaginar que se expandiera y en ese caso en qué direcciones por supuesto esta discusión en el fondo timió todo el siglo XIX y abarca podríamos decir dos formas de entender la historia del impulso igualitario por un lado aquella que remite a la historia de la realización del sufragio universal como realización de la igualdad política pero también la historia de la realización de la igualdad económica ahora bien la sociedad igualitaria posee una nota extraordinaria en el fondo como el mismo Tocqueville señala la libertad ya había existido no ocurría lo mismo con la sociedad igualitaria no había ninguna experiencia con la cual comparar la sociedad posrevolucionaria de este modo tal como lo ha señalado Gaucher las sociedades anteriores a la democrático igualitaria pueden ser consideradas como sociedades del otro como sociedades de la alteridad que fueron reemplazadas por una única sociedad fundada en la noción del semejante sin embargo y este es un punto relevante esta sociedad convive con desigualdades visibles que provienen de la naturaleza o de la historia de allí entonces que la igualdad no solo remita a una noción de semejante sino que incluya además una dimensión abstracta que convive con ella la genialidad de Tocqueville fue haber discurrido el exacto valor del cambio de fundamento que surgió en la relación entre los individuos y haber percibido su potencialidad disruptiva hacia el futuro pero obviamente solo pudo concebir la dirección y el impulso pero no la forma precisa en que ese impulso se desarrollaría ¿cuántas dimensiones significativas se han abierto a nuestra reflexión a lo largo del siglo XX y cuáles construirán la sociedad del futuro y sobre todo cuáles son cuáles serán sus impactos políticos podemos constatar algunos de esos movimientos así como a partir del siglo XIX el interrogante acerca del impulso igualitario se había centrado en la dimensión económica y en la dimensión política desde hace ya varias décadas hemos comenzado a interrogarnos acerca de otras formas posibles de comprender ese impulso allí tenemos los vínculos familiares los vínculos conjugales o entre géneros analizados por Tocqueville en el segundo volumen de la democracia en América pero también el interrogante acerca de los nuevos derechos tales como las formas de discriminación positiva derechos de minorías derechos de la infancia los derechos del planeta los derechos de los animales etc en ese mismo sentido la nueva sociedad de la igualdad ha sido conducida a relativizar sus propios ideales y sus principios fundadores en relación con otras sociedades que manifiestamente no contemplan la misma forma de considerar la igualdad por último del mismo modo que se plantea el impulso igualitario como un enigma a principios del siglo XIX quizá debamos confrontarnos con que el impulso igualitario conduzca a la reconsideración del vínculo entre la sociedad de la igualdad y la religión así como se abrió el interrogante acerca del punto en el cual se detendría el impulso igualitario podemos preguntarnos si la igualdad se detendrá frente a la religión ¿es posible que la desaparición de la alteridad vaya hasta el fondo de sí misma? encontramos aquí encontramos perdón aquí otra forma de discutir una vieja cuestión ¿cuál es el vínculo entre la democracia y la religión que paradójicamente había impactado sobremanera a Tocqueville al poner pie en Estados Unidos? quiero referirme ahora a la cuestión del republicanismo el artículo célebre de Berlin que redefinió un punto de partida para la discusión acerca de la libertad algunos años más tarde Petit publicó Republicanismo un importante libro teórico que se convirtió en el punto de partida de la asociación entre la historia del republicanismo y el republicanismo como ideología política contemporánea del mismo modo Skinner contribuyó a una discusión con su célebre artículo La libertad de las repúblicas un tercer concepto de libertad en el que aboga por una nueva concepción de la libertad separada de las dos formas que Berlin había hecho célebres El debate entre republicanos y liberales es posiblemente uno de los más relevantes de la teoría política contemporánea Ese debate obligó a los liberales a revisar su propia tradición restringiéndome a algunos casos podríamos mencionar los trabajos de Stephen Holmes o bien Camarilla Fontana sobre Constance La revalorización del liberalismo también se expresó en Francia Este fue el sentido de la aparición de una larga serie de libros sobre Constance sobre Guillot y sobre todo sobre Tocqueville Ese interés por la tradición republicana se vio revalorizada a la vez por la aparición de un libro que se convertiría en un clásico que fue la idea republicana en Francia y por una contribución acerca del republicanismo centrada en filósofos como Ana Renaud que introdujeron la discusión entre el republicanismo y el liberalismo moderno en este contexto entonces quisiera recordar la relevancia de la significación del argumento republicano en Tocqueville todos recordamos los capítulos de la democracia en América que constituyen una meditación cívica acerca de los riesgos políticos de la pasión individualista el hombre democrático puede desentenderse de los asuntos públicos cito veo una muchedumbre innumerable de hombres parecidos e iguales etc de allí la importancia de la vida de las asociaciones el interés bien entendido y el principio religioso como un correctivo el punto es importante además puesto que forma parte de uno de los de uno de los acuerdos que reunieron a Tocqueville y a John Stuart Mill el acuerdo no remite al riesgo del despotismo o a la anarquía sino cito al estancamiento y a la inmovilidad que se abate sobre las sociedades democráticas cito una vez más a Tocqueville temblar se ha convertido en la primera condición para hacerse camino en la sociedad una pusilanimidad y una torpeza universales se han adueñado de esta nación el pueblo presenta un único espectáculo el de la ambición y de la codicia explotando el miedo inspirados en este argumento de Tocqueville distintos autores han avanzado en asociar distintas formas del republicanismo retomando la centralidad de las asociaciones y de la participación política Renault y Mesur propusieron un republicanismo político como una alternativa al republicanismo instrumental presentado por Skinner en Estados Unidos como Soraya Odier el neotocquevilleanismo designa a una sociología política que describe la importancia de los vínculos asociativos para nutrir el vivir juntos fundada en la confianza mutua el propósito del libro Making Democracy World por entre otros es mostrar la relevancia de los vínculos cívicos formados gracias a la vida municipal y a las asociaciones libres según señala Odier Putnam presenta el pensamiento de Tocqueville como la matriz de la investigación la democracia habría mostrado el vínculo entre las costumbres de la sociedad y el ejercicio de la política las asociaciones cívicas refuerzan los hábitos del corazón indispensables para la vida democrática al restablecer el republicanismo del renacimiento Tocqueville mostraría de manera convincente que sólo la participación activa en el seno de las asociaciones libres garantiza el despliegue de una auténtica ciudadanía sostenida por el sentido de la cooperación de la solidaridad y la corresponsabilidad social por último otra vertiente republicana Barber avanzó un alegato reivindicando a Tocqueville Barber señala tres formas de concebir la noción de sociedad civil una sociedad civil asociada con el mercado otra asociada con la comunidad y una clave para rehabilitar el republicanismo es decir de una sociedad civil nutrida por la participación activa y continua de ciudadanos en el seno de la sociedad civil desde hace varias décadas Tocqueville se ha convertido en nuestro contemporáneo mucho más de lo que lo había sido durante todo el siglo XX Tocqueville no puede decir nada específico sobre nuestras democracias y sus dificultades pero en el despliegue de sus argumentos y en la enunciación de algunos de esos problemas Tocqueville ha percibido y deducido como quizás ningún otro un conjunto de aspectos que aún siguen interpelando nuestra reflexión ojalá podamos multiplicar oportunidades como esta para continuar este fructífero diálogo Tocqueville gracias muchas gracias gracias es un placer estar aquí gracias por la invitación y me encanta poder participar en las actividades de esta recién nacida Catedra Tocqueville esperemos que con un brillantísimo futuro en los próximos años crisis de la democracia es relevancia de Tocqueville bueno pero si hay más democracias que nunca ¿dónde está la crisis de la democracia? hasta los países con los tiranos más autoritarios y con los métodos políticos más antidemocráticos se declaran democráticos quizá el problema y ya lo había visto Tocqueville por supuesto está no hablar de democracia sino hablar de otra cosa una de las cosas que Tocqueville hace es romper la clasificación de los gobiernos que había sido un elemento clave de la teoría política hasta el mismo Tocqueville Tocqueville dice no tiene ningún sentido hablar de esto de aristocracia democracia repúblicas no repúblicas hay que volver a al principio hay que restablecer una teoría política y entender que en el futuro dice Tocqueville solamente son posibles tres tipos de régimen político independientemente de la forma que tiene porque las antiguas estructuras políticas ya no van a funcionar en el mundo moderno podemos tener un régimen dice en el que la libertad sea mucho más importante que la igualdad esto es un régimen que dura muy poco porque lleva inevitablemente a la anarquía podemos tener un régimen en el que la igualdad sea mucho más importante que la libertad y entonces tendremos un régimen despótico tiránico o tenemos podemos tener un buen régimen político democrático y en ese régimen político democrático decía Tocqueville la tercera opción la buena lo que llamamos una democracia existe un equilibrio y una tensión constante entre el principio de la igualdad y el principio de la libertad es decir es un sistema político en el que los hombres son libres iguales o por decirlo empleando términos cercanos al republicanismo al que hablaba Darío un buen sistema político democrático en el que exista la libertad y la igualdad es un sistema político en el cual los ciudadanos participan de manera igual en definir qué es la libertad y Tocqueville sabía que esto era muy difícil y por eso hay tantos elementos de pesimismo en su obra por eso se repiten tanto las advertencias el miedo el temor y por eso cuando leemos a Tocqueville en la época contemporánea lo que nos llega es la zozobra de comprobar que lo que él pensaba que podía ocurrir en gran parte ha ocurrido y por eso Tocqueville es un motor extraordinariamente relevante ¿qué es lo que ha ocurrido? cuando Tocqueville se fue a América se iba con una idea con una preocupación en aquel momento en Europa a principios del siglo XIX se decía bueno si existe una democracia en América es probablemente porque haya allí unas condiciones que justifican que esa democracia pueda existir en América en Europa no va a existir y por tanto vamos a prepararnos para una serie de revoluciones continuas porque nunca obtendremos un sistema de educación las explicaciones bueno pues eran el tipo climático a la montesquiere no las condiciones climáticas no la geografía no la frontera americana la frontera americana era un sitio ideal porque cuando había tensiones en la sociedad se mandaba a la gente a la frontera mataban unos indios se instalaban ponían unas unas estacas en un proceso de terreno decía este terreno es mío muy al bloc y siguiendo el principio de lo se volvían propietarios la tensión había desaparecido de la sociedad se había trasladado a la frontera las sociedades eran pacíficas la sociedad funcionaba perfectamente la democracia que era estable en América otros muchos decían lo que justifica la existencia de una democracia que funciona en América son las leyes americanas lo que bien no tenía muy claro en qué consistía es toda la democracia si por una parte se trataban de las condiciones excepcionales de los americanos quería decir que en Europa nunca podría haber una democracia porque Europa no tenía frontera porque Europa no tenía el mismo origen que los americanos porque Europa no tenía un origen igualitario y al cabo los primeros americanos los primeros europeos que se iban a América eran emigrantes por razones religiosas todos partían de un punto que era más o menos idéntico a todos había una cierta igualdad original no había aristocracia en América y si era después de todo un jurista y si eran las leyes americanas lo que justificaban la existencia de una democracia en América pues había que ver cómo funcionaban esas leyes cuando llegó a América y ahí fue el momento en el que Tocqueville se dio cuenta de que de que la cosa era muy distinta le pasó a las pocas semanas de llegar le pasó una cosa que le rompió los esquemas en Europa no solía haber no solía haber elecciones así que aprovechando que un domingo había una elección en un pequeño municipio de Nueva Inglaterra se fue allí con su amigo de humor para ver cómo era aquello de una elección cómo se votaban en fin y cómo se hace preguntaban al presidente de la mesa electoral y a nosotros cómo se vota aquí bueno viene la gente hay un horario sí hay un horario aquí tenemos la lista entonces cuando viene alguien nos dice cómo se llama lo tachamos para que no pueda votar otra vez puede venir todo el mundo sí 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 estamos en Nueva Inglaterra aquí puede votar todo el mundo entonces viene la gente se vota sí 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 ya y pasaban los minutos y las horas y Tocqueville estaba un tanto sorprendido porque veía que a pesar de que en ese pueblo había muchos ciudadanos negros ilegalmente los negros tenían derecho a votar no entraba ningún negro a votar y preguntaba preguntaba a su amigo al presidente de la mesa qué pasa los negros van a votar a otro sitio no ha venido ninguno bueno es que vienen más tarde no sé esto está organizado por horas o tienen por costumbre llegar en el último minuto y el presidente de la mesa electoral le dijo no 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 es que si se le ocurriera venir aquí algún negro le mataríamos a palos pero cómo es posible si la ley dice que tienen derecho a votar y eso no sé sí pero si entra alguno puede usted la pesa organizada lo que más le chocó a Tocqueville de esta idea de esta situación fue descubrir que las leyes en Nueva Inglaterra establecieron la igualdad entre negros y blancos y establecieron la soberanía del pueblo la igualdad de sufragio y sin embargo eso no ocurrió y que paradójicamente cuando visitaron el sur de los Estados Unidos descubrieron algo muy distinto en el sur de los Estados Unidos el negro era un esclavo y era un esclavo caro además las plantaciones de algodón o tabaco son plantaciones son cultivos que exigen mucho trabajo durante un número muy limitado de meses al año el resto del tiempo hay poco que hacer el negro costaba mucho para rentabilizar el uso limitado que se le daba esta herramienta que era ese ser humano necesitaba un mínimo de cuidados porque después de la inversión se se estropeaba la herramienta las cuentas no salían entonces había que procurar que tuviese buena salud había que mandar al médico si ocurría había que procurar que tuviese un entorno mínimamente aceptable para que pudiese tener hijos y vender los hijos que era una manera de recuperar la inversión eso que Bill se sintió horrible se le revolvieron las tripas dijo es inadmisible que en este país se hable de la libertad y de la igualdad y yo vea que la situación de algunos negros que son esclavos en el sur de los Estados Unidos es mejor que el negro que en teoría es libre pero está discriminado es insultado es pegado es agredido en el norte donde se supone que es un ser humano con unos derechos que un blanco después cuando se fue a la frontera americana descubrió otra cosa que también le llamó mucha la atención la frontera americana en 1831 era Pontia Michigan en una frontera lejísima todavía de la costa oeste era muy difícil llegar hasta allí de hecho los americanos decían pero qué vas a hacer allí si no hay nada que ver yo quiero ver la frontera porque me han dicho que la frontera es un sitio increíble en Estados Unidos que explica que haya una democracia en Estados Unidos necesito ver esa frontera así que fueron él y su amigo viajando como se viajaba en aquella época se alquilaban caballos como se alquilan coches se dejaban en un sitio se cojía otro caballo hasta el siguiente puesto y como no había hoteles lo que se hacía es durante la noche cuando se acercaba uno se acercaba uno a una cabaña de troncos llamaba La Puerta y decía hola estoy aquí me puede dar cobijo a mí a mis caballos comida y mañana sí, sí, sí y a medida que avanzaban veían una cosa muy curiosa llegaban en medio del bosque americano una cabaña de troncos se llamaban La Puerta les recibían sí, aquí tiene usted comida aquí puede dejar el caballo el heno, etc adiós, buenas noches claro a cada momento se dijeron esto es muy raro porque si nosotros estuviésemos en Francia en medio del campo francés y aparecieron unos tipos rarísimos montados a caballo apenas hablando francés pues les diríamos qué hacen ustedes aquí de dónde vienen dónde van cuál es el propósito de su viaje pero por qué han venido desde América qué están haciendo aquí y sin embargo el americano el pionero americano no tenía demasiado interés así que empezaban a preguntar ellos pero bueno y al final cuando había una cierta complicidad decía pero por qué no les interesamos nosotros y los pioneros daban siempre la misma respuesta dicen mire es que me tengo que levantar muy pronto mañana tengo que agrandar mi casa tengo que cortar unos árboles tengo que plantar patatas y maíz y la verdad no tengo mucho interés por usted pero al final está usted acogiendo en su casa sí pero lo que estoy haciendo es una inversión porque cuando yo viaje tengo que tener la seguridad de que recibo el mismo servicio que les estoy dando a ustedes tengo un interés bien entendido en ayudarles porque el sistema funciona porque yo les acojo si yo no les acojo otros tampoco me van a acoger a mí cuando viaje y entonces me voy a producir un mal a mí mismo y por lo demás estoy muy preocupado por mi bienestar material tengo que agrandar la casa para que venga mi familia tengo que agrandar la parte cultivada que tengo del bosque tengo que protegerme de los nativos americanos tengo que hacer muchas cosas no tengo tiempo y estos rasgos formaron el esqueleto de lo que Tocqueville describió y que además encaja perfectamente bien con lo que vivimos en nuestras sociedades contemporáneas Tocqueville llegó a la conclusión de que las leyes las estructuras legales no sirven para nada que las constituciones son inútiles él decía ponía el ejemplo de México decía México ha cogido la constitución americana la ha traducido al español la ha hecho suya y dice que es una democracia es evidente que esto no funciona las leyes no hacen la democracia lo que hacen la democracia es lo que Tocqueville llamaba los hábitos del corazón y los hábitos de la mente el hábito de la mente es la igualdad y el hábito del corazón es la libertad por eso cuando se le preguntaba a Tocqueville siempre en fin diga usted algo de la libertad está siempre escribiendo la libertad pero es la libertad en que consiste pero cuéntenos algo como él siempre decía si usted me pregunta qué es la libertad es que nunca la ha sentido y lo siento por usted porque la libertad no la puedo definir es un sentimiento es una sensación es una sensación lo que ocurre con la igualdad es justo lo contrario que la igualdad es la base del principio de identidad o de no contradicción y por lo tanto la igualdad es lo que permite que podamos hablar y entendernos la igualdad la podemos dibujar son dos líneas paralelas la igualdad es un concepto perfectamente racional es la base de la razón si no existiese el principio de identidad el principio de una contradicción que son lo mismo no podríamos ni hablar ni escribir ni leer ni seríamos seres racionales como somos por eso Tocqueville llegó a la conclusión de que los sistemas políticos ya solamente podían ser de dos maneras o sistemas políticos en los que hubiese igualdad y no libertad o sistemas políticos en los que hubiese libertad y no igualdad o sistemas políticos y ese era el bueno en el que existieran las dos cosas lo que vemos hoy en los sistemas democráticos contemporáneos es que muchas de las cosas que nos han dicho Tocqueville que podían ocurrir y que eran malas han ocurrido en primer lugar porque tenemos sistemas democráticos que dicen que son democráticos porque tienen leyes democráticas entre comillas no, no este es un país democrático porque aquí la ley dice que usted tiene estos derechos y hay estas cosas que le protegen etcétera la realidad es totalmente distinta pero la fórmula está ahí tenemos sistemas democráticos que se llaman democráticos donde además lo que ocurre es que la igualdad se ha vuelto preconderante y es lógico que esto sea así decía Tocqueville y ese es el peligro ¿en qué piensan la mayor parte de los ciudadanos en los sistemas democráticos? en pasar de la categoría 32 de su trabajo a la categoría 37 que es la que le permite uno aparcar en un lugar privilegiado y tener la llave para el cuarto de baño de los ejecutivos ¿por qué? pues porque dice Tocqueville inicialmente en las sociedades democráticas lo que ocurre es que todo el mundo quiere ser igual porque parece que es lo más lógico todos somos idénticos todos somos iguales pero a la hora de la verdad uno quiere demostrar que es mejor que su vecino no hemos partido del mismo nivel pero yo soy mejor en épocas anteriores esas diferencias ¿dónde se situaban? pues se situaban en muchos sitios algunos decía Tocqueville radicalmente horribles es decir antes había diferencias entre seres humanos por la manera como se hablaba el idioma por el acento que tenías por la raza todo esto a Tocqueville le parece horrible también por el sexo él escribe mucho sobre cómo se aproxima el hombre y la mujer y cómo tienen funciones distintas pero igualitarias y cuál es la relación cómo está cambiando la democracia la relación entre hombres y mujeres bien pero como se van eliminando todos aquellos elementos que tradicionalmente habían hecho establecido las diferencias entre los seres humanos al final lo único que queda que parece que es aceptable en lo que uno puede demostrar que es mejor que los demás es en cuánto dinero tiene ya no es aceptable decir yo soy mejor que tú porque mi familia porque mi acento porque yo vengo porque soy etcétera pero sí es aceptable decir yo soy mejor que tú porque ya tengo el iphone 10 que acaba de salir y que nadie tiene porque yo he conseguido esto antes que tú porque yo tengo el nivel 45 y tengo derecho a y por eso yo siento que vivir en las malas democracias lo que va a ocurrir es que la igualdad se va a volver tan importante que todo el mundo va a querer ser igual pero mejor que su vecino y como quiere ser mejor que su vecino lo que hace es como el pionero americano obsesionarse con el bienestar material y cuando uno se obsesiona con cosas de carácter material ocurre un proceso intelectual que es perverso alguien que tiene un objetivo de carácter material sabe que puede obtener ese objetivo con más posibilidades si dedica a ese objetivo más tiempo más esfuerzo más material y más dinero vamos a construir una mesa invertimos tiempo buscamos en internet comparamos maderas distintas hacemos experimentos y conseguimos una mesa que es distinta hay una cierta relación entre el tiempo el esfuerzo y la inversión y el resultado que se obtiene así que en la mente de los malos sistemas democráticos obsesionados con la igualdad los individuos tendemos a dedicar nuestra actividad a cuestiones de carácter material porque son las que nos van a dar la posibilidad de mostrar que siendo iguales somos mejores y porque dedicamos más esfuerzo a las tareas de tipo material estamos convencidos de que hay una relación entre lo que hacemos lo que invertimos y el resultado que obtenemos de vez en cuando se nos dice que tenemos que votar y cuando vamos a votar estamos convencidos de que la política funciona como funcionan nuestras vidas privadas es decir que los problemas políticos tienen solución que los problemas políticos dependen de un esfuerzo de un compromiso de un ensayo de un material pero no tenemos tiempo para pensar porque es que tengo trabajo no es que tengo que hacer esto lo que ocurre al final dice Toqueville es que parece que en las sociedades democráticas se generalizan las opiniones que nadie sabe como han aparecido pero que son comunes y contra las que nadie se puede oponer y de repente todo el mundo está convencido de que ha llegado a la conclusión que comprarse esos pantalones o comprarse ese teléfono o comprarse esa televisión es un hecho individual propio totalmente razonable y sin embargo resulta que hay 100 millones de personas en el mundo que se han comprado el mismo teléfono en los mismos días y así en las malas democracias los individuos dice Toqueville están convencidos de que los problemas políticos tienen solución de que esa solución ellos la podrían obtener si se dedicasen a ello pero desgraciadamente tienen cosas mejores que hacer que dedicarse a la política porque necesitan ganar más esto les aísla cada vez más los unos de los otros porque el vecino es un competidor esto les hace cada vez más individualistas como el pionero que estaba solo en su cabaña de trompos en medio de la bosca americana eso les concentra cada vez más en el interés material y cuando se les exige porque el sistema democrático exige que cada cuatro años o en España tres veces al año probablemente haya que votar a un gobierno pues que los ciudadanos voten llevando a esa decisión política toda esa manera de pensar que tienen en el mundo no político y eso no funciona porque el problema es que al hacer eso desaparece la libertad la libertad es un sentimiento dice Toqueville no pertenece a la mente pertenece al corazón y el problema es cómo se crean los sentimientos porque establecer la igualdad entre las razas es muy sencilla se dice en la ley los ciudadanos negros americanos los afroamericanos son iguales a los blancos como ya había ocurrido a principios del siglo XIX en los estados de Nueva Inglaterra pero la realidad demostraba que eso no era así ¿por qué? porque las mores las costumbres los hábitos los sentimientos las sensaciones no habían cambiado y el blanco se seguía sintiendo superior al negro por lo cual no hemos hecho nada o hemos puesto el dedo en la llaga en el problema más complejo que es cómo se crea la sensación de libertad cómo podemos ser libres porque se llega a la paradoja de los prisioneros en los campos de concentración que se declaran libres se llega a la paradoja de que en los momentos de transición democrática como en España los ciudadanos se sienten o se sentían mucho más libres que ahora cuando existe una estructura legal que permite un español hacer cosas que hace 30 años no podía hacer cómo se crea esa sensación Tocqueville da algunas recetas y da algunas pistas de cómo se puede hacer eso hemos hablado de los municipios que son escuelas primarias de la libertad de las asociaciones etc pero era muy pesimista Tocqueville pensaba que lo que iba a ocurrir era lo siguiente que íbamos a vivir en sistemas políticos supuestamente democráticos en los cuales la igualdad iba a ser mucho más importante que la libertad y en consecuencia los ciudadanos iban a estar obsesionados por los aspectos materiales de la vida y no por los aspectos intelectuales que son siempre complejos difíciles que son siempre problemas políticos y además problemas que no tienen solución o no tienen una solución estable y que al hacer eso los ciudadanos nos íbamos a transformar en súbditos la gran ventaja va a ser dice Tocqueville que antes al tirano no se le elegía y ahora en los sistemas democráticos hemos conseguido una cosa muy importante cada cuatro años elegimos a los tiranos y desde el momento en que elegimos al tirano de turno o a los tiranos de turno hasta que nos vuelve a tocar elegir a los siguientes tiranos no hacemos nada abandonamos nuestra participación política además el momento en el que votamos a nuestros tiranos nos transformamos en súbditos democráticos es un momento de igualdad una persona un voto es el momento básico de la igualdad solamente mil y algún otro se han revivido a decir que quizá esto no fuese un buen principio y hubiese que establecer diferencias de votos en función de el coeficiente intelectual o los títulos universitarios o académicos pero eso no ha sido aceptado o no se acepta en principio las votaciones son el momento básico de la igualdad una persona vota bueno y donde está la libertad luego él dice desgraciadamente lo que veo es que no va a haber los ciudadanos van a estar cada vez más convencidos de que eligen como súbditos a sus tiranos y además van a estar enfadados con los tiranos porque los tiranos no hacen lo que los ciudadanos quieren no yo he elegido y no me representa no no es que está corrupto está corrompiendo la vida política está robando está haciendo ya y ya ya pero un momento que es que tengo que ir a hacer la compra y el problema como decía Darío es como se cambia esto como se hace la revolución donde está el poder en los sistemas democráticos estos días cuando hay una algarada una pequeña revolución un pequeño disturbio etcétera donde va la gente es sintomático que en muchos casos ya no se va al ayuntamiento ni al parlamento etcétera que es lo que hace la gente entrar en los supermercados y en las tiendas y llevarse una televisión de 400 pulgadas o 400 rollos de papel higiénico ¿por qué? porque ese es el problema ahí es donde se ve que está el poder voy a aprovechar el desorden o el caos para apropiarme de cosas que de otra manera no podría tener cuando cuando Toqueville ya tenía bastantes años estaba dando un discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y una vez más le perseguían para decir oiga y esto es la libertad cuéntenos qué es la libertad qué es la libertad diga algo porque tanto hablar y nunca dice la libertad dice esto del sentimiento y no sé qué si me lo preguntas es que eres un tonto o un pobre porque no sabes lo que es la libertad nunca la has experimentado Toqueville dio la única definición más o menos elaborada de la libertad decía y se puede decir de la libertad lo mismo que Madame de Semigny decía del amor Madame de Semigny decía del amor que es un sentimiento que hay que generar cada día la diferencia entre la igualdad y la libertad es que la igualdad se puede establecer de una vez y por todas la libertad tiene que generarse todos los días es como el amor no vas a decir a alguien oye te quiero se acabó no ya te lo dije hace cinco años ya está el asunto está resuelto eso no funciona el amor tiene que generarse todos los días la libertad de cierto que bien tiene que generarse todos los días es una actividad diaria si esa actividad no se genera el sentimiento no existe y si el sentimiento no existe no somos líderes independientemente de la estructura legal independientemente de lo que diga la constitución independientemente de lo que digan nuestros líderes no somos líderes el problema evidentemente de las democracias contemporáneas es como sin dejar de ser iguales podemos comenzar otra vez a ser libres en una condición en la cual resulta cada vez más difícil la acción coordinada y la discrepancia y ahí yo creo que Toqueville todavía sigue teniendo mucho que decir muy bien no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario ofrezco la palabra ¿sí? ¿yo? sí, sí yo tenía una pregunta para ambos la primera me llamó atención esta idea del fin de la renovación de Arío es contraintuitiva en el fondo pero sin embargo uno podría rastrear sus antecedentes en varias tradiciones sin embargo uno podría probablemente pensar si empíricamente primero lo más evidente es que esa tesis puede ser muestra en cuestión por muchas de las crisis contemporáneas especialmente desde el cambio de siglo en adelante desde el cambio de siglo en adelante uno puede pensar quizás en las crisis financieras pero también en las revoluciones políticas árabe el estado islámico todos los desastres en América Latina revoluciones políticas también populistas en América Latina más desconcentradamente quizás no globales quizás no revoluciones globales probablemente la financiera sí que fue pero sí extendía que regionalmente relevante primero espíricamente y después normativamente me preguntaba si el concepto de revolución no sigue teniendo una función en términos de permitir pensar en un sentido crítico de transformación social si probablemente la tesis del fin de las revoluciones puede ser empíricamente quizás cierta en un sentido global no hay una revolución global aunque eso también puede ponerse en discusión pero probablemente la función del concepto la actualidad y si eso es sostenible probablemente pueda seguir teniendo esa función crítica esa función de observar posibilidades de transformación el concepto permite pensar en posibilidades de transformación aun cuando después esas posibilidades de transformación no se realicen del modo en que uno puede pensar que podrían ser pero sí permite pensar en esas condiciones esa es la pregunta respecto de Eduardo voy a poner un argumento conservador frente a la posición de las paradojas estas que tú también mostrabas respecto de que en el argumento conservador uno podría pensar que las instituciones son efectivamente mecanismos de descarga que las instituciones se realizan precisamente para que ellas permitan a los individuos no tener que preocuparse constantemente de tener que hacer aquello que uno traspasa a las instituciones en ese sentido ese momento de igualdad del voto es la condición de posibilidad de la libertad absoluta en cualquier otro momento la libertad incluso de no tener que preocuparse de eso porque yo se lo cedo a una institución y eso uno podría pensarlo tanto en términos democráticos como en cualquier otro tipo de formas institucionales o sea yo espero que cuando pongo a mi hija en el colegio no me estén llamando todos los días a reunión de apoderados sin embargo pasa es decir lo que quiero decir es contraponer ese argumento de las paradojas frente a ese argumento que tiene una raíz conservadora de eso lo que bien hay dos cuestiones plantea una muy bien tiene la palabra y otra bueno voy a tratar de ordenar un poco la respuesta yo creo que se podría organizar de dos modos en primer lugar en relación con el argumento de Tocqueville que bueno puede ser entendido de muchas maneras pero Tocqueville me parece a mi que mira por así decir la historia sobre la base de dos grandes formas de sociedad una forma de sociedad aristocrática y otra democrática y en ese sentido uno podría decir hay no hay retorno de la sociedad igualitaria a una sociedad previa ahora hay un par de artículos no quiero hacer una respuesta tan específica con los artículos pero hay un artículo de Tocqueville en el que Tocqueville dice no podemos imaginar una sociedad que no sea igualitaria después de la revolución ni podemos imaginar una sociedad fuera de la propiedad privada es cierto que ese es un artículo que tiene un contexto muy particular pero quiero lo que me interesa es esta idea de la tensión entre dos formas globales de la sociedad interrumpidas en el fondo por un proceso llamémosle a eso revolución Tocqueville también problematizó particularmente la ruptura revolucionaria pero podríamos decir que el ciclo revolucionario hizo una especie de parteaguas entre las sociedades aristocráticas y las sociedades democráticas ahora al mismo tiempo ese ciclo revolucionario digamos así abrió lo que podríamos llamar una suerte de expectativa acerca de que esa sociedad fundada llamémosle así en la igualdad podía expandirse en términos políticos y podía expandirse también en términos económicos es decir la revolución tuvo inscripta por así decir una promesa de una nueva revolución que rearía la sociedad sobre principios radicalmente igualitarios entonces a mí me parece que el punto clave de esa de ese ciclo es el fin de los regímenes políticos inscriptos en la revolución que se presentó como la continuadora de la primera gran revolución y eso es la caída del muro de Berlín ahora a mí me parece que uno puede entender allí el argumento según el cual ese ciclo revolucionario se terminó en el sentido de que no hay ya más una utopía revolucionaria que mire a la sociedad como 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 una sociedad que debe ser recompuesta hacia el futuro entonces el punto que quiero hacer es esa sociedad esa utopía revolucionaria es lo que me parece a mí que habla acerca del fin de la idea de la revolución es decir el fin de la utopía llamémosle a esto el fin de la utopía socialista ahora eso me parece que tiene una una consecuencia importante porque si el argumento es interesante creo yo es porque si ese si lo que se abrió con el ciclo revolucionario se cerró eso quiere decir que hay una manera de entender el vínculo entre el pasado y el futuro que también se cerró es decir la idea según la cual la revolución tal como había sido interpretada es un ciclo de ruptura radical que implica poder cortar el lazo con el pasado y reconstruir de nuevo una nueva sociedad lo que me parece que es interesante es que la desaparición de la noción de un futuro posible nos 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 conduce a una suerte de ruptura con la idea de la historia que teníamos en la medida en la que esa idea de la historia es una idea que finalmente se había estructurado desde la ruptura de la revolución hacia un futuro imaginable o utópico entonces yo creo que ahí hay un punto importante para reflexionar acerca de la capacidad perdón acerca de cómo entender la historia si esa historia está desprovista del vínculo que se había creado a partir de la revolución entre el pasado y el futuro entonces me parece que la idea del fin de la revolución no quiero hacer un argumento acerca de una especie como de presente continuo pero si me parece que el fin de la revolución por así decir nos conforta nos nos conduce a la idea de que no hay otro futuro posible y deseable que no sea el que conocemos bajo la forma de la democracia eso no quiere decir que la democracia será siempre lo que es hoy pero si probablemente quiere decir que hasta que aparezca otro pero como yo no estaré acá seguramente hay como una especie de presentismo de la democracia y en ese sentido me parece que uno puede reinterpretar el argumento de Tocqueville cuando Tocqueville dice las sociedades del futuro van a ser democráticas igualitarias o democráticas de alguna manera no me acuerdo como las llamaba Eduardo pero sociedades que tendencialmente están inspiradas en la igualdad y quiere decir las sociedades democráticas naturalmente son igualitarias y probablemente algunas que sean el producto del arte es decir de un trabajo que la sociedad democrática necesita hacer para combinar esa asociación entre libertad e igualdad ahora ese me parece que es un punto ese punto puede puede modularse de otro modo porque creo yo que esa fórmula de decir en el fondo todas las sociedades van a ser democráticas y no va a haber otra cosa es otra manera de pensar el fin de la revolución eso no quiere decir nada acerca del futuro vos mencionabas antes de por ejemplo las crisis más circunstanciales después de los años 2000 ahora yo creo que uno podría argumentar en esas crisis que todas esas crisis están desprovistas de una particularidad que había tenido el siglo XIX en parte el siglo XX pero sobre todo el siglo XX y es que esas esas crisis están radicalmente desprovistas de una utopía de reconstruir una sociedad sobre otras bases y en ese sentido creo yo es que está no puede argumentar el fin de la revolución en las sociedades democráticas es muy difícil hacer la revolución porque si sales de casa para hacer la revolución te pierdes el programa de la tele y además si tienes mala suerte hasta puede ser que te rompan el coche sabemos que en las sociedades que tiene una clase media importante los hablamos desde Aristóteles las revoluciones serán raras en las sociedades democráticas donde además la propiedad es un elemento básico de la existencia del individuo que es todavía más complicado por ese motivo así que el argumento de Tokerit también va por ahí la destrucción de la propiedad es una cosa terrible por tanto por favor no hacemos la revolución pero me tengo que ir que me pierdo la película en casa si en lugar de instituciones dijésemos asociaciones entonces coincidiríamos perfectamente con lo que dice Tokerit Tobir no cree que si uno abandona sus obligaciones sus derechos sus intereses de una institución esa institución no va a abusar de eso y a él lo que le gustaría sería que el tipo de institución que se dedicase a defender los intereses de los individuos fuesen instituciones organizadas dirigidas y controladas por ciudadanos no por una estructura externa porque si no llegamos a lo que decía Oscar la burocratización la estructura de un estado que cada vez es mayor que te dice absolutamente todo lo que tienes que comer no comer cuando tienes que levantar lo que tienes que hacer lo que tienes que dejar dejar de hacer etcétera y en la sociedad contemporánea con los sistemas tecnológicos actuales eso está llegando a unos extremos absolutamente absolutamente brutales ya se habla con total transparencia de cómo los coches van a informar cada segundo de lo que estamos haciendo con nuestros automóviles a las compañías de seguros que en función de si lo hacemos bien o lo hacemos mal nos subirán nos bajarán las cuotas de lo que tenemos que pagar cualquier movimiento que hacemos cualquier cosa que hacemos está detectada por nuestros teléfonos que en el futuro nos darán una descarga eléctrica si no hemos andado lo suficiente en el día no hemos hecho suficiente ejercicio hemos estado demasiado tiempo sentados o hemos bebido demasiado o hemos comido demasiado o hemos tomado demasiadas grasas y así sucesivamente y Tocqueville veía esa perspectiva de ciudadanos cada vez más débiles frente a instituciones que cada día son más poderosas y ahí está el problema que es uno contra el Ministerio de Hacienda que dice no, no me dé usted 10 pesos que ha hecho mala declaración uno contra Google uno contra Apple uno contra Ford así sucesivamente y el individuo es cada vez más débil más débil porque cada vez está más solo las unidades familiares son cada vez más pequeñas el porcentaje de personas que viven solas en el mundo es cada vez mayor las relaciones son cada vez más numerosas por tanto menos estables dan menos seguridad esto quiere decir individuos cada vez más débiles en una situación en la que instituciones de todo tipo la primera era más peligrosa el Estado adquieren cada vez más poder y se enfrentan a un ciudadano que cada vez es más débil así que la única posibilidad de resistencia de revolución entre comillas para toquivir es los ciudadanos asociándose para defenderse porque una cosa es luchar una persona contra una institución y otra cosa muy distinta es 10.000 personas asociadas luchando contra una institución así que si hablásemos de asociaciones es lo que él llama personas aristocráticas está cogiendo el concepto de Montesquieu entonces sí engajería perfectamente en lo que él dice esos grupos esas instituciones defienden a los ciudadanos porque cada vez necesitan más que existan para y ahí su miedo de que como estamos obsesionados con otras cosas abandonamos todo en función de criterios que nos parecen totalmente aceptables pero que no por su seguridad por su seguridad a partir del mes que viene todo el mundo tendrá que viajar desnudo en el avión porque así estamos seguros de que no hay bombas todo el mundo irá desnudo en el avión porque por nuestra seguridad no por su seguridad vamos a controlar en la calle si quieren bien la tensión la tensión arterial o no en el caso de que no sea así y presentar un coste adicional para el estado porque entonces hay que cuidarlos y tal les metemos directamente en el hospital hasta que tengan unos parámetros de salud apropiados y así sucesivamente estamos en una situación en la que ese tipo de control se está multiplicando por millones ya Tocqueville lo veía en su época en la época actual las posibilidades de que el individuo sea cada vez más débil y frente a las instituciones o grupos o estructuras más potentes se ha multiplicado por millones y eso es muy peligroso yo quería hacer un comentario adicional yo tengo la impresión que Tocqueville cuando habla del fin de las revoluciones lo hace en el contexto de un desarrollo de la igualdad importante hay una línea argumental en su obra que es fundamental que es que la igualdad no es un fenómeno digamos contemporáneo de su época o moderno sino que viene de muy atrás incluso él en el prefacio en la introducción a la democracia en América nos dice que ese desarrollo tiene en Francia 900 años y empieza digamos en una situación donde hay una sociedad estamental y donde los derechos de sangre de herencia son fundamentales y el imperio digamos del derecho político de los señores feudales sobre sus poblaciones sobre sus territorios es absoluto y en un contexto monárquico todo esto empieza a cambiar lentamente y empieza a cambiar con un potente desarrollo del derecho administrativo donde la monarquía lo que hace es centralizar el poder y para centralizar el poder desmontar los poderes llamados intermedios quitarles a los señores feudales sus poderes transformarlos en no gobernantes sustituir la gobernación aristocrática aristocrática en una gobernación burocrática administrativa a partir digamos del centro de poder digamos en este caso de París llamémoslo así enviando intendentes etcétera y transformando al señor del lugar al señor aristocrático del lugar bueno en el primer ciudadano y punto con un título honorífico y haciendo a la aristocracia nobleza nobleza de corte además pero además digamos porque ya en el siglo XII dice esto que vi se ingresa la aristocracia por una vía no sanguínea se ingresa digamos por mérito porque el rey a medida que se desarrolla la economía y la sociedad extrae de la burguesía miembros de la corte real es decir colaboradores suyos y crea una aristocracia que no es de sangre que fue llamada de toga y con eso desaparecen diferencias sustantivas al extremo tal dice Tocqueville que incluso se pueden comprar títulos de nobleza ya en el siglo XIII y enseguida a partir de Luis XIV es una centralización extraordinaria que produce una homogenización digamos de la sociedad que explica la famosa carta de Mirabó a Luis XIV perdón a Luis XVI ¿verdad? no se dice algo no os preocupéis de una revolución o de en fin de la expresión del malestar de los ciudadanos y no os preocupéis porque lo que tenéis delante es una sociedad compuesta por personas que son homogéneas y una superficie homogénea es más fácilmente dominable que una superficie rugosa o diferenciada entonces las diferencias digamos empiezan a ser limitadas y por eso que él llega a la conclusión ¿verdad? de que la revolución francesa no es una revolución ni tampoco francesa es un proceso europeo digamos en que el el despliegue digamos de la igualdad se da de una manera distinta que en América por las razones que han explicado muy bien nuestros expositores y en segundo lugar el otro comentario que yo quería hacer es el siguiente si hay fin de la revolución ¿por qué hay fin como dice muy bien nuestro amigo Roldán? porque no hay utopía hoy día por ejemplo si nosotros eh abrimos un diálogo con nuestros más radicales de izquierda ninguno es revolucionario todos son pacíficos ¿no? la revolución bolivariana es pacífica y pregona el amor y la y la y la y la y la comunidad y etc la violencia está excluida la utopía en consecuencia va a ser el producto se va a realizar digamos por un consenso de los ciudadanos supuestamente ¿verdad? usando algunos métodos que desde el punto de vista democrático no son democráticos ¿de acuerdo? pero es evidente digamos que las revoluciones en el sentido clásico de la palabra como una ruptura total una sustitución total que lleva al extremo digamos de en fin establecer una teoría de la emergencia del hombre nuevo de un hombre nuevo de un partir desde cero etc eso difícilmente se sustenta hoy día y los revolucionarios de hoy día son revolucionarios tremendamente digamos flexibles por así decirlo ¿verdad? son revolucionarios simpáticos y por eso que es importante lo que él dice cuando este poder irresistible inmenso que se constituye a partir de ciudadanos que son blantos éticamente que buscan placeres que buscan consumo material que buscan bienestar etc esos ciudadanos quieren siempre más igualdad nunca la van a encontrar en forma completa pero el dinamismo es ese buscar igualdad tras igualdad sin conseguirla jamás en el grado digamos que se quisiera pero ese ciudadano ¿qué genera? genera un despotismo blanto un despotismo que yo lo dije es similar al de un padre pero un mal padre porque no educa para la libertad para que los individuos se valgan por sí mismos sino para fijarlos en la infancia y de esa manera dominarlos pero es un régimen benéfico dice dice si no me equivoco el dueño aquí de Toqueville en sus expresiones lingüísticas es un régimen benéfico es un régimen benéfico es un despotismo benéfico y en tercer lugar quiero digamos hacer un hincapié digamos en que Toqueville distingue muy bien entre tiranía y despotismo porque la tiranía es el gobierno que clásicamente fue pensado como el gobierno que no se funda en la razón que es absolutamente arbitrario y por eso decía Aristóteles que el déspota gobernaba sin ley ni sin razón a neu logu a neu nomu a ley a neu logu sin ley sin razón en cambio el despotismo es algo distinto el despotés quien es el despotés originariamente la palabra griega significa el dueño de alguien que no se vale por sí mismo y que en consecuencia a él suple ese déficit dándole la racionalidad que le falta y eso hace la diferencia entre el amo y el esclavo pero es un hombre benéfico porque por las razones que dio nuestro expositor verdad el esclavo se lo cuida se lo cultiva se lo quiere mantener sano reproductor etc y entonces el tema es ese verdad es que la revolución está vinculada más bien a la tiranía y en cambio este proceso del cual nos habla eventual que nos hablan Otos Kevil está vinculado con el despotismo sí por favor un comentario y una pregunta yo no estoy tan seguro que en el antiguo régimen y la revolución que es última obra digamos Kevil no acepte que la revolución francesa no haya sido revolucionaria lo que dice más bien creo es que lo que produjo la revolución lo produjo antes del antiguo régimen se replicó quizás aún más centralizadamente después de la revolución pero eso no necesariamente hace de la revolución un evento no revolucionario yo creo que sí ve algunas características importantemente revolucionarias eso es un comentario ahora mi pregunta para Darío y Eduardo tiene que ver con el recibimiento de Toqueville en en Hispanoamérica digamos estoy pensando sobre todo como en dos intelectuales toquevilianos decimonónicos Sarmiento por un lado Benjamin por otro ambos viajaron a Estados Unidos hicieron más o menos el recorrido que Toqueville había hecho unas décadas antes pero eso más bien como en términos simbólicos me pregunto por el recibimiento más intelectual más político del pensamiento de Toqueville en el 19 y también en el 20 sobre todo pensando que ese binomio que uno ve como indistinguible hoy entre el liberalismo político y la democracia representativa la verdad que en el siglo XIX no necesariamente eran tan indistinguibles se podía ser liberal perfectamente sin necesariamente ser un seguidor de la democracia ni siquiera representativa menos aún de la violenta entonces ¿cómo es digamos historiográficamente hablando o haciendo una historia de la filosofía política el recibimiento del pensamiento de Toqueville tanto en el 19 como en el 20 ¿cuándo es que el liberalismo político se vuelve indistinguible de la democracia representativa? Mejor orden me salvo bueno creo que no lo puedo poner ¿se escucha? sí ok ni siquiera sé bien por dónde empezar pero empecemos por no sé si decir por lo más fácil pero la recepción de Toqueville por lo menos no puedo hablar más que de la de la Argentina no quiero no quiero cometer no quiero cometer errores además la la recepción de de Toqueville fue muy importante a mediados del siglo 19 eso es más o menos conocido dos pequeñas referencias una referencia a Mitre que había utilizado los argumentos de Toqueville en relación con los municipios las municipalidades etcétera para hacer una crítica retrospectiva a Rivadavia que vos conocés bien a propósito de los cabildos y ahí había todo una manera de entender la política y la sociedad por parte de Mitre diciendo algo así como si Rivadavia hubiera podido leer a Toqueville no lo hubiera podido leer porque suprimió el cabildo en el 21 o 22 y obviamente Toqueville no había escrito nada todavía pero el punto que la CRSS había hay por lo menos en una parte de la elite argentina el impacto de lo de todo el tema del township bueno eso el otro la otra referencia que es importante es obviamente la referencia de Sarmiento para no extenderme porque bueno hay mucho escrito sobre eso pero yo diría que a mí me parece que la referencia más importante en Sarmiento es el descubrimiento de lo que podríamos llamar una suerte de yo creo que cuando Sarmiento que viaja primero a Europa y después viaja a Estados Unidos yo creo que lo que Sarmiento descubre es algo bueno que podría ser llamado como una suerte de civilización Sarmiento Sarmiento había utilizado en el Facundo la palabra civilización pero cuando Sarmiento utiliza la palabra civilización o barbarie en el Facundo etcétera todavía no ha viajado a Europa y él tiene una idea creo yo de civilización por así decir para decirlo rápido una idea como más tradicional de la civilización y la civilización digamoslo brutalmente es Europa creo que lo que Sarmiento descubre hay una frase muy famosa de Sarmiento que dice me impactó la costra de mugre de los por dioceros que encontré en el en el cuando llegué a Francia etcétera y al mismo tiempo una especie como de de epifanía en la en la llegada a Estados Unidos que Sarmiento lo escribe no me voy a acordar la frase exacta pero dice algo así como los Estados Unidos son una especie como de de portento creo que usa la palabra es decir encuentra algo radicalmente inimaginable ahora que es lo que yo creo Sarmiento encuentra mi impresión es que lo que Sarmiento encuentra es al un individuo en movimiento yo creo que eso es en el fondo lo que Sarmiento cree descubrir en Estados Unidos y creo yo descubre un interrogante que es el interrogante acerca de el modelo así Sarmiento descubre que digámoslo para decir brutalmente que ha descubierto un modelo posible ahora cuando descubre un modelo posible necesariamente tiene que hacer la pregunta inmediata que es bueno si ese modelo es un modelo que puede ser transmitido o no entonces yo creo que la 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 imagen de Mitre es más la imagen del municipalismo por así decir la imagen que Sarmiento creo yo transmite sobre todo en el primer en el primer viaje es una forma de civilización que no imaginaba ahora como las cosas tienen su dinámica Sarmiento va a revisar varias veces el impacto de Estados Unidos entre otras cosas comparando el momento de su primer viaje con el momento de la presidencia de Sarmiento o en el momento de la guerra civil de Estados Unidos la imagen que Sarmiento se forma de la experiencia ya no de la utopía por así decir de la de la de la experiencia de Estados Unidos es completamente distinta porque lo que Sarmiento descubre a medida que pasa el tiempo es que eso que en un principio le había parecido como un conjunto una sociedad fundada por individuos igualitarios que viajan en tren y que nadie sabe quién es quién si es el presidente el ministro o un campesino etcétera y que todo el mundo viaja y que descubre que las únicas catedrales que hay en las ciudades norteamericanas son los hoteles hay una parte en la que Sarmiento describe toda esta especie como de movimiento de individuos que se desplazan digamos así y eso va a estar va a ser necesariamente confrontado con la con el descubrimiento de la necesidad en Estados Unidos no en la Argentina pero sí en Estados Unidos la necesidad de lo que yo creo Sarmiento se equivoca pero que Tocqueville había llamado la distinción entre la descentralización administrativa y la centralización gubernamental bueno eso todo caso sí que es muy largo esto quería contestar a ambas cosas hay una historia verídica por supuesto sobre cuál es el papel de los filósofos políticos en los congresos internacionales de filósofos los filósofos políticos en estos congresos son los que hacen las fotocopias llevan el café etcétera porque las figuras importantes en la filosofía son por supuesto los los metafísicos qué es el ser la existencia la nada los filósofos políticos tienen están en la parte más baja del escalafón de los teóricos porque tocan la realidad porque sus decisiones tienen que verse refrendadas controladas y confrontadas con la realidad y eso Tocqueville lo sabía muy bien por eso decía que la revolución francesa no había sido una revolución porque para él las auténticas revoluciones tienen lugar en el pensamiento tan pronto como la gente cree que es igual a otra persona pasarán siglos es cierto que es su introducción a la revolución abrigada pero las personas acabarán siendo iguales porque ya se ha producido el cambio mental y una vez que uno ya está convencido de que es igual al otro hará todo lo posible la sociedad hará todo lo posible para que todas las barreras que existen entre las personas desaparezcan por lo tanto antes de empezar la revolución francesa ya se había producido la revolución porque ese cambio ya se había producido y empezaban a desaparecer las barreras de la nobleza las barreras del idioma del origen de las profesiones ¿qué es la revolución francesa? el resultado de malos filósofos políticos cuando no existe práctica política las teorías políticas se van alejando de la realidad y se vuelven mucho más absolutas mucho más utópicas mucho más perfectas mucho más maravillosas y esto lo vemos en el discurso político en todas partes aquellos que no han tenido experiencia política en España tenemos ahora un ejemplo muy típico crean modelos políticos utópicos maravillosos y estupendos no, no, no votadme a mí y pagaréis menos impuestos tendréis más servicios sociales no necesitaríamos ejército y seremos todos felices eso es la revolución francesa segundo que digo el momento en el cual estas ideas se habían vuelto tan alejadas de la realidad y no habían tenido ningún contacto con la realidad porque los escritores eran escritores teóricos y no participaban en la política porque no tenían la posibilidad de hacerlo el momento en el que esas ideas absolutas utópicas se ponen en práctica en la realidad como están tan alejadas de la realidad la única manera de ponerlas en práctica en muchos ejemplos históricos esto es en pleno la violencia y la fuerza eso es 1789 cuando de repente se confronta y en este caso de manera trágica y violenta la realidad práctica con el modelo utópico la buena filosofía política es siempre aquella que está mucho más cerca de la práctica y por lo tanto muy alejada de la metafísica y es un saber de carácter filosófico pero más bien de baja estofa la lectura moderna de Toqueville tiene lugar después de la segunda guerra mundial pero yo conozco el sitio donde estoy entre otras cosas y por tradición y por ser mis maestros sus discípulos un ejemplo anterior que fue el de Ortega Ortega leyó muy pronto Toqueville quedó fascinado por Toqueville y solicitó los fondos a revista de occidente para publicar en español una traducción de las obras completas de Toqueville que había publicado como Ortega empezó a escribir la introducción a esa traducción de las obras completas no consiguió el dinero ni convencer a los editores y esa traducción no se produjo a principios del siglo XX pero Ortega decía que la rebelión de las masas no se podía entender si uno no sabía que se había visto extraordinariamente influido por Toqueville y por Rousseau Ortega decía que dos de sus grandes influencias poco conocidas y además es cierto que él tampoco los cita como no cita a muchos autores que influyeron en él fueron Toqueville y Rousseau la historiografía moderna de Toqueville empieza con la biografía de Mayer y a partir de ahí el libro de George Pearson etcétera que empieza a poner de moda otra vez a Toqueville después de después de la segunda guerra mundial sobre todo hasta ese momento pues no había Toqueville que se conocía era el del antiguo régimen o los souvenirs pero no era un teórico no era un teórico político Arón empieza a hablarle como sociólogo etcétera y después hay sus saltos y bajos de repente se pone de moda en un sitio etcétera ahora los chinos llevan unos años obsesionados con Toqueville pero el que lee es el del antiguo régimen de la revolución porque el de la democracia no es políticamente correcto pero cualquier día decidirán que son también un sistema democrático y usarán Toqueville para justificar siguen sus modas y se van moviendo de un país a otro país y de un texto a otro texto pero eso les pasa a todos los autores Bueno muy bien son las ocho y media en consecuencia damos por finalizada este coloquio le agradecemos enormemente a nuestros expositores su presencia y su palabra y lo mismo a los asistentes al mismo yo tengo enormes expectativas de que la cátedra Toqueville empiece a hacer un recorrido productivo generoso a disposición de la universidad Adolfo Ibañez y a través de ella de toda la comunidad intelectual chilena muchas gracias aplausos a los asistentes a los asistentes de la universidad se ha convertido